Ya está triguito en la era Y el amor se levantamos Yo me quedo con la chica Que la grande tiene amor Yo me quedo con la chica Que la grande tiene amor Y arroyo no curra más Mira que no eres eterno Arroyo no curra más Llega el verano Y te quita lo que te da O el infierno Lo que te da o el infierno ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Si le temo a tu madre Me busca la muerte Si le temo a tu madre Me busca la muerte Valiente Valiente La grima es pura Sin un presente León La tierra Se engaña Nadie entiende que naveguemos contra corriente Esa es la naufraja del alma La noche en tu ventanita 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 ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? ¿Cómo quieres que vaya?